¿Quieres saber cuál fue el mensaje que le dio Vladimir Padrino López a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana justo antes de finalizar el año 2019? Hoy te lo contaremos aquí en Hechos Internacionales, el lugar donde a diario puedes encontrar las noticias más importantes del acontecer nacional. El ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, exhortó este domingo a los miembros de la institución castrense a aquel que no esté claro en sus tareas, que no tenga seguridad, que pida su baja. Nosotros somos una roca dura, principista y leal a la constitución y a la patria. Aquel que no esté claro en sus tareas, que no tenga seguridad, pida la baja, retírese. Los que quedamos daremos la cara y defenderemos a Venezuela. Aseveró durante el acto de inauguración del taller de neumáticos y mecánica ligera del ejército en el servicio de transporte de este componente, ubicado en Fuerte Tuna, Caracas. López hizo un llamado a la reflexión sobre las metas alcanzadas y las que no, para encarar con gallardía este venidero 2020, resguardando la paz y la integridad de la República. Reconoció que, con la caída de los precios del petróleo, comenzaron los desequilibrios y un nivel de deterioro, sumado posteriormente al bloqueo, pero esos son procesos de aprendizaje que nos han llevado a reinventarnos todos los días en el marco de lo que es ético. Indicó que el taller permitirá fortalecer el apresto operacional del ejército. Este taller tiene que ser una zona productiva para el ejército. Es momento de recuperarnos. ¿Cómo? Produciendo aún en medio de las dificultades. Somos del tamaño del compromiso que se nos presente, afirmó. Por otra parte, a través de su cuenta de Twitter, el ministro de la dictadura indicó que la determinación para defender a Venezuela será siempre premiada. Padrino López precisó este domingo que la determinación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para defender a Venezuela será siempre premiada con honores. Vamos pues al combate, en palabras de Bolívar, solo los honores tributados a los talentos y virtudes militares pueden ser una digna recompensa de los heroicos sacrificios que pueden hacer los defensores de la patria. La determinación para defender a Venezuela será siempre premiada. Los pronunciamientos del titular de la cartera de defensa surgen luego de que este sábado 29 de diciembre, el líder del régimen dictador, Nicolás Maduro, dio la orden de ascenso y condecoración al personal militar del Estado Bolívar, quienes capturaron a 11 personas que atacaron la unidad militar al sur del país. En presencia de 1.452 funcionarios en representación de cada componente del organismo militar venezolano, Maduro encabezó el acto de salutación al cuerpo castrense, actividad que se llevó a cabo en el patio de honor del Ministerio para la Defensa en Caracas. Y hablando de personal castrense, les contamos que volvió a correr el video del coronel boliviano que vincula a Evo Morales, Nicolás Maduro y a Pablo Iglesias con el tráfico de sustancias ilícitas. Aunque el video es del 2015, quienes vuelven a hacer mención de este audiovisual recomiendan verlo de nuevo, no sin antes frotarse los ojos. El coronel boliviano Germán Cardona afirmaba que existe una red de narcotráfico y tráfico de armas entre Evo Morales, Bolivia y Nicolás Maduro de Venezuela, con la que además financiaban a un partido político de España. Ese partido político español al que aludía Cardona era Podemos, el partido más tendría representación en España a través de un partido llamado Podemos de Pablo Iglesias, que lo financiaban a través de una fundación que los asesoraba. Todo esto en un documento secreto en el que se pide la investigación de una posible financiación a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, con el dinero de los organismos a los que se pide investigar, así dice textualmente. Dentro de este ámbito, desde hace seis años, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Evo Morales Ayma, bajo el manto de una entidad ficticia denominada Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, en cuyo Consejo Ejecutivo figuran los principales dirigentes de Podemos, Pablo Iglesias y Ñigo Errejón, Luis Alegre y Juan Carlos Monedero, realizan giros a España para financiar una nueva organización política que se concretó en febrero de 2014 como partido político. Extrañamente, Cardona se retractó de varias acusaciones que hizo antes de salir del país, incluida una contra los gobiernos de Bolivia y Venezuela, de planear una red de narcotráfico. Luego confesó que le habían forzado hacerlo. El gobierno siempre quiso que yo desapareciera. He sido chantajeado para retractarme del informe secreto que presenté al comandante del ejército y del cual el presidente Evo Morales había ordenado que me retracte. La amenaza era que si no me retractaba, se había ordenado que se me procesara en el Tribunal de Justicia Militar, con 30 años de cárcel por alta traición a la patria. Así lo denunció Cardona en medio de lágrimas durante una entrevista. El que no ha tenido ni pizca de tristeza es el dictador Nicolás Maduro, quien a pesar de toda la tensión y preocupación que reina en cada rincón del país, se atrevió a asegurar a través de su cuenta en Twitter que finaliza el 2019 con paz y tranquilidad, gracias al pueblo y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La publicación la hizo acompañado de una fotografía con su esposa Cilia Flores, ambos con caras serias, no mostraron sonrisa aunque se observa el intento de mostrar alegría. Defendimos y defenderemos con valentía y honor la paz de la república, siempre en unión cívico-militar, mencionó. Más tarde, Maduro también escribió que, a pesar de la perversidad del imperio de los Estados Unidos contra Venezuela, durante el año 2019 logramos mantener la independencia, la paz y la estabilidad, y se atrevió a estimar que en el 2020, con el esfuerzo de todos y todas, lograremos el crecimiento y la prosperidad económica. Sin embargo, y pese a la farsa de Maduro de querernos hacernos creer que luchará por la prosperidad del pueblo, hay quienes opinan que la verdadera intención del régimen es mantener la pobreza del pueblo para permanecer en el poder. Y en este sentido, el obispo de Acarigua, Araure Juan Carlos Bravo, aseguró que las parroquias se han convertido en comedores sociales, roperos y farmacias para atender la emergencia humanitaria que vive el país. Monseñor Juan Carlos Bravo, de Sucre 1965, abriga el mismo destino que el pueblo venezolano. A su casa no llega el agua, ni la comida, ni la electricidad, pero esas carencias personales no es lo que más preocupa a este obispo venezolano. Su mayor dolor es el progresivo declive que vive la sociedad venezolana. Es la estrategia utilizada por el gobierno de Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. Asegura el prelado a ABC durante su visita a Madrid para presentar la campaña de ayuda a la iglesia necesitada. Yo contigo Venezuela. Durante una entrevista respondió algunas preguntas de interés. Vamos a escuchar un poco. ¿Cuál es el papel de la iglesia? La iglesia ha sido la primera que ha tenido que entrar en crisis y preguntarse cuál es su tarea fundamental. Evidentemente su misión es la evangelización, pero no se puede hacer una opción clara por Jesucristo si no estamos al lado de los pobres, de los huérfanos, de los enfermos. Por eso nuestra opción ha sido atender las necesidades de la gente y hacer pedagogía para que la propia iglesia entienda que sólo se puede ser cristiano si estamos inmersos en el destino del mismo pueblo. Por eso nuestras parroquias han dejado de ser templos convencionales donde se hace una vida sacramental y se celebra el culto y se ha convertido en tiendas de campaña, en comedores sociales, en roperos y farmacias. ¿Es incómoda la iglesia para el régimen? Es la institución que tal vez más incomoda al gobierno porque a nosotros no nos pueden decir cuentos. Nosotros vivimos la misma realidad que comparten miles de personas. A mi casa tampoco llega el agua ni la comida y la electricidad se va. Abrigo el mismo destino que la gente. Una iglesia comprometida con la gente es una iglesia que incomoda a todos aquellos que quieren mantenerse a cualquier precio en el poder induciendo al pueblo a la destrucción, a la angustia y a la desesperación. ¿Reciben amenazas? ¿El régimen permite a la iglesia hacer su trabajo? Se permite, pero también hay que decir que dentro del mismo gobierno hay personas que se benefician de la labor que realiza la iglesia porque también los chavistas sufren la falta de comida y de medicinas y las consiguen a través de las parroquias. La iglesia no es un espacio de exclusión sino de inclusión. Nosotros no tenemos una opción política. Nuestra opción es auxiliar a cualquier ser humano por el simple hecho de ser un ser humano. ¿Cuál es la situación más difícil que le ha tocado vivir como obispo? Lo más duro es ver morir a los niños por falta de antibióticos y saber que no puedes hacer nada. Ver morir también a ancianos porque están totalmente desnutridos, a veces nos sentimos atados de manos porque no tenemos cómo ayudarlos. Y en medio de esta dura realidad, escuchas al gobierno decir que Venezuela tiene el mejor sistema de salud, el mejor sistema educativo. La mentira no es cristiana. Las palabras sobran y de esta manera así nos despedimos por el día de hoy. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.